¿Qué es lo que estamos viviendo durante este año? Durante este año estamos viviendo hechos que realmente van no solo a cambiar el marketing, sino que están cambiando muchas cosas partiendo por nuestra vida. Y lamentablemente, o positivamente, porque ahí yo digo, bueno, el título es El mundo está en crisis y eso es bueno. Y realmente yo lo creo que cuando hay crisis o cuando nosotros incluso estamos en situaciones difíciles, es donde más creativos nos ponemos. Y yo creo que nosotros, los profesionales marketing y nuestro país requiere de gente que realmente esté pensando de una manera distinta y esté aportando y no solamente se quede con el status quo. Por eso estoy mostrando esto, porque en realidad esto ha sido un tema pendular que nos ha puesto en contradicho y en una situación difícil a todos en este último tiempo. Veamos. Primero, el crash entre Estados Unidos y China. Y esto viene particularmente, hablábamos antiguamente de la Guerra Fría, ahora cuando teníamos a Trump, vienen estos roces en donde hoy día se están exacerbando. Pero fíjense que la Guerra Fría, que era un tema bélico, hoy día se está transformando en una guerra económica. Y eso yo diría hoy día que es tanto más peligroso que una guerra bélica. Entonces hay que tenerlo esto en mente para ver cómo esto se va desarrollando. Bueno, Trump, de hecho, fue el primero, y aquí no estoy haciendo un statement político, sino que es lo que pasó. Trump dijo, ¿por qué vamos a tener que depender tanto de China? Y ¿por qué no pensamos en, ok, seguimos comprando cosas de China, pero le vamos a poner ciertos impuestos y nosotros vamos a empezar a pensar de volver a fabricar ciertas cosas o ciertas marcas en nuestro país? Pero entre medio vino el COVID, ¿ya? Y el COVID, ¿qué es lo que hizo? Que nos encerró a todos, ¿ya? Y eso hizo que además que estaba esta lucha de poderes, ¿ya? El COVID también nos hizo empezar a repensar en muchas cosas. En cómo consumíamos, en cómo nos relacionábamos con las personas, incluso cómo nuestros países se relacionaban con los otros. Piensen que llegamos a algo que era impensado, es decir, países cerrados donde uno no podía entrar, en donde no podías entrar porque no tenías la vacuna, porque no tenías esto, porque podías infectar a la gente. Entonces, era una situación muy fuerte, ¿ya? Y ahora, a su vez, agreguémosle a esta receta de que empezamos a tener recientemente problemas de logística y de despacho. Esto que ven ustedes aquí es lo que se veía de los barcos que estaban detenidos por la situación que tuvieron recientemente China, en donde volvió a cerrar frontera, ya, y no había ningún movimiento comercial, y esto fue lo que pasó. Y, obviamente, eso, imagínense eso, llevado a cada una de nuestras economías, generó un caos, en donde, por ejemplo, el tema de un container que podría haber costado, no sé, 2.000, 3.000 dólares, terminó costando hasta 15.000, quizás hasta 20.000 dólares cada uno. Luego, tenemos el tema de la guerra, ¿ya? Y la guerra es algo que yo creo que debemos, y, a ver, lamento que se ha perdido el interés, no estoy diciendo porque sea una cosa farandulera, sino que realmente es algo que nos afectó, nos está afectando y nos va a afectar, ya, y la guerra de Rusia-Ucrania está llevando a muchos elementos, ya, sociopolíticos, económicos, ya, diversos, porque piensen que una situación entre Rusia, que quiere volver a recuperar parte de lo que era la Unión Soviética, en este caso Ucrania, que era uno de ellos, ya, también pone a un China más embalontonado hacia un Taiwán. Y, ¿por qué no podría venir otro país pensando en recuperar otras cosas? Entonces, esto está generando un movimiento tan importante que lleva a empujar a los nacionalismos, ya, y no estoy hablando del nacionalismo como algo natural, que uno se siente orgulloso de su país, sino que un nacionalismo extremo, ya, en donde eso también trae, por ejemplo, xenofobia, de no querer tener más extranjeros en el país, también de que tenemos que volver a mirarnos hacia adentro, y todo el tema de los simbolismos, etcétera, ya, y, bueno, eso lleva a que tengamos posiciones extremas que estamos viendo en todos lados, como vimos a un señor Chávez o Maduro, un señor Bolsonaro, ya, obviamente, en las antípodas, tenemos a Trump, a Jean-Marie Le Pen, etcétera. ¿Ya? Y quizás podríamos decir en Chile podría haber sido candidato a Kast, etcétera. Después, ¿qué es lo que sucede? Fíjense que por todo este tema del COVID y estas situaciones empezaron a, justamente cuando nosotros vemos de que el comercio, ya, lo que se incentivaba era el comercio global, y eso significaba nuevos tratados de comercio, bajar proteccionismo, no tener tantos aranceles, empiezan a aparecer justamente de todo al contrario. Empieza a haber más proteccionismo, empiezan a haber más aranceles, y eso decimos, bueno, pero ¿y entonces? ¿Ya? Y luego, el tema de la moneda, porque fíjense que decimos, bueno, la fuerza de las distintas monedas, piensen que a Rusia, ya, a Rusia se le dijeron, no, no vamos a aceptar más rublos. ¿Ya? Y fíjense que Rusia dice, ok, te voy a pagar en oro. Y el oro se disparó. Entonces, el tema de la estabilidad de las monedas, ya, también, y bueno, lo estamos viviendo con el dólar, ya, el euro también en cierta medida, etcétera. Y entonces empieza a pasar esto que yo les comentaba, de esta cosa combinada, de el xenofobismo, de fuera, no te quiero a ti, no te quiero a ti, ¿ya? Y a su vez tenemos esto que siempre hablábamos, de la fuerza entre Estados Unidos, no era siempre Estados Unidos y Rusia, ya, hoy día vemos que China está superando por lejos a Estados Unidos en diversas cosas, ya, e incluso al mismo Rusia, ¿ok? Entonces, aquí es muy importante entender el peso, ya, porque hoy día, díganme si no, China produce, si no todo, gran parte de lo que hoy día consumimos, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos el tema que la globalización significa que somos esta gran aldea, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos viendo? Que si estamos poniendo proteccionismo por todos lados, piensen, proteccionismo de la data, proteccionismo de aranceles, proteccionismo, eso ya nos está haciendo, nos está mostrando hacia dónde vamos a llegar. Y aquí vamos a llegar al primer concepto, ¿ya? Que vamos a tratar en el programa. Globalization. Los primeros que empiezan a hablar de esto fueron The Economist, ¿ya? En donde, ¿qué es lo que es esto del globalization? El globalization, perdón, déjenme ir, ya voy a volver acá. Ah, disculpen, pensé que tenía el slide, ya. El globalization, ¿de qué se trata? De que la globalización, ¿ya? Se ve de que todos queríamos, todos los países queríamos estar en un concepto de globalización, de tener trade con todos los países, abrirnos, era lo importante. Empezamos a concentrar nuestra fabricación en donde era más eficiente, en China, por ejemplo, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que si uno mira a la fecha, si uno habla de globalización, en realidad el término ya ha sido usado, trabajado y casi llevado al máximo hoy día. Entonces, vemos países que uno dice, bueno, ¿qué más me voy a globalizar? Es decir, ¿a dónde más voy a llegar? ¿Tengo más dónde ir? ¿Tengo más dónde poder sacar partido? Ese es un punto. Segundo, de que tenemos todos estos factores de proteccionismo. Tercero, ¿qué pasa si al señor Jinping se le ocurre cerrar la llave de paso? ¿Qué quiere decir? Que todos nos vamos a quedar aquí sentados esperando a, bueno, esperemos que el señor Jinping abra la llave de nuevo. Y todo el consumo y todo el tema. Entonces, esto es algo que tenemos que plantearnos. Entonces, hay gente que me dice, bueno, pero ¿por qué voy a mirar esto si esto es un programa de marketing? Pero, a ver, y aquí yo quiero ser súper claro. Por ejemplo, marketing no es posicionamiento, no es pricing, no es segmentación, no es publicidad. Marketing es personas. Si no hay personas, no hay marketing. Y por lo tanto, si yo no entiendo lo que a las personas les está pasando, menos voy a poder entender qué tengo que hacer para trabajar en este nuevo contexto. Entonces, los speakers, los cuales yo he invitado para conversar de este tema, son los siguientes. Primero, Fernando Larraín. Fernando Larraín, un destacado académico y profesional de nuestro país, cuya mirada siempre ha sido las políticas públicas. Ha participado en diversos gobiernos. Fernando Larraín, ha sido, de hecho, el presidente de la Asociación de AFP de Chile. También es consultor del Banco Mundial. Por lo tanto, él tiene una mirada, no solamente de Chile, sino que del tema global y de Chile, de qué está pasando con estas economías hoy en día. Pero esa mirada la quiero contrastar con la mirada de Roberto Funk. Roberto Funk, en realidad, es un cientista político. Y la idea es hablar de justamente estos proteccionismos e incluso de revueltas que podemos tener. Entonces, ¿cómo esto nos va a ir afectando? Tenemos, por un lado, la mirada desde la parte económica, tenemos la mirada desde los sociopolíticos, y luego tenemos a un destacado profesor de nuestra escuela, el cual es un gran amigo, y de verdad, siempre todos respetamos mucho su opinión, es obviamente la mirada financiera. Es decir, cómo los países y las monedas se están moviendo en este contexto que estamos hablando. Y luego, también he invitado a otro destacado profesor nuestro, Juan Carlos Eijos, cuyo área, aparte de otras que él maneja, es el tema del liderazgo. Entonces, ¿cómo él ve que tiene que ser el liderazgo, tanto de nuestros países, de nuestras personas, como también de los otros países a los cuales nos vamos a enfrentar? Y la idea de esta mirada es pensar distinto. ¿Ok? Y finalmente, he invitado a Javier García Bejos, el cual ha sido alumno de un programa nuestro, el multinational, Junta de Sade, destacado alumno y además profesional, él es mexicano, y él ha trabajado en el gobierno mexicano con puestos muy importantes como en términos de la Secretaría de Desarrollo Social y Secretario del Trabajo del Estado de México. ¿Por qué? Y además ha sido considerado uno de los líderes, 100 líderes mexicanos más relevantes en el país, y está en el área de consultoría de inversiones y de construcción, tanto en sectores de aviación, naval, etc. ¿Por qué lo he invitado? Porque piensen que México se dice que es como el patio trasero de Estados Unidos. Entonces, es muy interesante su mirada, de esto que estamos mirando, más una economía que es muy relevante en nuestra región, para plantear cómo se está mirando esto hacia el futuro. Pues bien, tenemos la eslobalización, ya que es este concepto que acabamos de hablar, pero esto, ¿a qué nos está llevando? A que de repente, esto nos deja como país a veces como el jamón del sándwich, o en este caso, la crema de la galleta Oreo. ¿Qué significa esto? Que decimos, bueno, ¿para dónde vamos? Vamos a un tema más eslobalización, seguimos globalización, hacemos un término intermedio, ¿qué hacemos? De ahí viene el segundo módulo, el cual me parece apasionante, porque es un tema que hoy día está en conversación fuertemente. Primero, la productividad de nuestros países. Segundo, la lucha entre el robot y las personas. Tercero, el tema del web 3.0, metaverso, NFT, y todo lo que esto significa, y esa tecnología lleva a diversos ámbitos. Por ejemplo, la comida. Entonces, aquí, ¿por qué lo planteo? Porque si yo quiero, pienso en globalización, y veo en mi país, y por favor, yo no estoy diciendo que los países cierren, estoy diciendo que los países abran, pero equilibren las situaciones. Entonces, ¿cómo genero valor? ¿Cómo entrego valor? ¿Ya? ¿Y puedo entregar valor desde dentro? Hay que entender que el valor lo tengo que entregar desde lo que al cliente le importa. Y por eso siempre menciona este libro de David Acker. Pero, ¿qué pasa? Que últimamente estamos viendo que estamos más preocupados de pelearnos con el competidor que generar valor para el consumidor. De acuerdo a lo que nos dicen los 2Hacks. Y entonces, hoy día, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo problemas muy importantes, por ejemplo, en el ámbito de la alimentación, que ya lo vamos a ver. En el ámbito de la minería, de la energía, ya el ámbito financiero, de las monedas, de los fertilizantes. ¿Ya? Entonces, aquí podemos ver las regiones, cómo participan en la producción manufacturera mundial desde el 70 al 2018. Fíjense, Asia, hasta el 2004, estaba aquí. Miren al 2018. Miren la brecha que hay, y el que le sigue es Europa, que de hecho bajó, estaban iguales, y miren cómo se superó. Y luego le sigue América del Norte, y miren América Latina dónde está. Ahora, yo no pretendo ahora decir con esto que seamos China. Lo que estoy diciendo, es que bueno, si esto es tan predominante, y nos cortan, ¿cómo empezamos a generar nosotros valor? ¿Ok? Entonces, la pregunta, ¿y por qué viene el tema de los robots? La pregunta es, hoy día alguien me puede decir, bueno, pero si yo quiero fabricar en Chile, por ejemplo, y acuérdense del caso Machasa que yo puse en el video, no, pero es que yo no puedo fabricar ahora esto, porque no soy competitivo. Para mí, no puedo competir con una fábrica que me cobra en Bangladesh, que me cobra nada, comparado con lo que yo podría fabricar acá. Pues bien, hoy día sí se puede hacer, si es que hoy día aplico tecnología, como la robótica, para generar una fábrica eficiente. Sin embargo, la pregunta entonces es, ¿tengo la capacidad de formación? ¿Tengo la gente en el país? Y además, ¿tengo la productividad? ¿Qué debería hacer? Entonces, esto no es un asunto que se va a solucionar mañana, pero tampoco es un asunto que se hace de un día para otro. Entonces, piensen que tengo precios del petróleo subiendo como hace mucho tiempo no veíamos. Tenemos faltantes de comestibles, por ejemplo. Y fíjense, empezamos a ver estas asociaciones. ¿Se acuerdan lo que yo les comentaba? Ahora empezamos a ver al señor Putin asociado a China. Si volvemos a la guerra de Rusia-Ucrania, a Rusia lo han castigado con muchas sanciones económicas. Una de ellas, que él está mandando de vuelta, es que él está cortando el gas. De hecho, cortó el gas ahora por supuestamente mantenciones. ¿Qué es lo que sucede? Fíjense, miren esta noticia, es de ayer. Miren lo que acaba de anunciar Rusia. China le está comprando a Rusia a precio mínimo gas. ¿Para qué? Para ser China el distribuidor del gas ruso. Entonces, por eso es que yo digo tenemos que empezar a mirar el contexto completo. Porque imagínense lo que esto va a significar. Y vamos a tener una nueva triada que aquí la tienen. Rusia, India y China. ¿Ustedes se imaginan estos tres juntos? Entonces, como digo, hoy día el problema de la desaceleración de la globalización viene porque hay más ganancias con menos costos, por ejemplo, fabricando todo en China. La tecnología está mejorando, por lo tanto, podemos traer tecnología. Además, estamos disminuyendo la manufactura hace los servicios. Piensen, las industrias que están creciendo más hoy día son las de servicios. ¿Ya? Hay cambios en la preferencia de los consumidores, hay tarifas más altas, preocupación por el medioambiental, ¿ya? Los taxes al carbón, el tema del carbono, ¿ya? Y las empresas multinacionales, ya les dije, han llegado a sus límites. Pues bien, ¿a quién les he invitado para conversar estos temas de la productividad, la robótica y todo esto? Primero, Juan Carlos Carich, que es profesor de nuestra universidad dentro de la Escuela de Diseño e Innovación y él ha trabajado siempre sobre el tema de la innovación en la producción y particularmente el tema del diseño y la robótica. Después, tengo y reconozco y estoy tratando de aumentar el tema de la presencia femenina y no porque sean pocas dejan de ser muy importantes. Carolina es una destacadísima profesional chilena y ella también es profesora del Design Lab de nuestra escuela, ¿ya? Y ella ha trabajado mucho y de hecho tiene proyectos con el tema de la tecnología hacia, por ejemplo, la nueva, ¿cómo le puedo llamar? Los nuevos comestibles, ¿ya? ¿Cómo uso la tecnología para crear nuevos comestibles? ¿Ya? Piense en Notco, por ejemplo. Después, Javier Traslaviña, que es el director de nuestros MBA y él, además, su fuerte es el tema de innovación y por eso que también le he pedido que esté presente dentro de esto porque es la discusión de si nosotros podemos estar digamos en línea y en punto para esto. Y también he invitado a Eduardo Barros, también un destacadísimo, él es el director de nuestro programa AMBA y él, su foco es recursos humanos. ¿Pero por qué lo invito? Porque ustedes comprenderán que vamos a hablar de productividad. Entonces, ¿cómo esto afecta o no o estamos preparados o no en nuestro país? Y también para el tema del web 3.0, hoy día ha sido Cathy, considerada, ella es inglesa, considerada una de las líderes de opinión hoy día en todo lo que es metaverso y web 3.0. Ya, ella me ha sido muy difícil tenerla, pero por ahora está confirmada, así que ella va a estar gracias a Dios con nosotros. También me ha confirmado recientemente algo que yo les mencioné en el video, Luis Felipe Céspedes, quien fue ministro de Economía del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, cuyo trabajo, aparte de otros, obviamente, muy importante fue el trabajo de la innovación y la productividad en nuestro país. Pues bien, estamos hablando de la relevancia y esta relevancia ¿de dónde viene? Y si marketing, preguntamos el marketing ¿qué es lo que es? El marketing es a los clientes y los clientes tienen que ser el centro y les tenemos que entregar valor. Pero ¿cómo les estamos entregando valor? ¿Cómo se sienten ustedes cuando te dicen su llamada es importante? En realidad no les creemos nada. ¿Y qué es lo que está pasando? Piensen, desde el área de las empresas muchas están diciendo esto, cuando en realidad no es que se ha más creado, es así. Y esto es lo que nos tocó jugar. Estamos en el 2022 donde lamentablemente hoy día el público no está interesado. La gente no busca fidelidad lamentablemente y la hemos perdido. Imagínense que de acuerdo a un estudio de ABAS dicen que la mayoría no les importaría que el 74% de las marcas desapareciesen. Entonces, todo esto ¿a qué ha llevado? Llevémoslo, estamos yendo de lo general a lo particular. Hacia el consumidor. Y hoy día hay una conciencia de consumo distinta. No estoy hablando de no consumir, estoy hablando de dejar el consumismo para hablar del consumo responsable o el movimiento slow. ¿Ok? El movimiento slow fue acuñado en 1989 y luego con una serie de libros Carl Honoré ha acuñado este concepto que el movimiento slow se ha llevado a diversas industrias. ¿Por qué? Porque pasamos de unos millennials que eran egocéntricos a una generación Z que dice a mí me interesa el nosotros a una generación AA que es la que le sigue que es una generación muy pesimista que es la que dice yo ya no me intereso de vivir en la Tierra sino que de hecho voy a tener que mirar a qué otro planeta me voy a vivir. Entonces, hay una conciencia de dejar el consumismo y de verdad comprar conscientemente. Lo dice una marca muy conocida en España ¿Ya? Y aquí viene el slow consumption ¿A qué se refiere? Como digo los libros de Carl Honoré que aquí lo tienen ¿Ya? y tenemos el slow food el slow wine tenemos el slow fashion ¿Ya? Una gran diseñadora dice compra menos compra mejor y que dure ¿Ya? Y aquí tenemos una campaña bellísima de Wolfo Minge que justamente apunta a esto. Tenemos el movimiento Slow Parenting tenemos el Slow Tourism y de hecho me siento muy contento y halagado de que Carl ha aceptado estar como uno de nuestros speakers él así miren lo que como lo mencionó el Financial Times para él digamos para él el movimiento lento el Carl Honoré es el movimiento lento slow lo que fue das capital para el comunismo y además he invitado a otro speaker de alto nivel que es Gonzalo Brujo Gonzalo es español es el presidente global de Interbrand una de las agencias de branding más grandes del mundo con ellos dos vamos a conversar y a discutir de esta temática de la nueva conciencia de cómo afecta a las personas y cómo afecta a las marcas pues bien luego nos estamos enfrentando hoy día a la inflación de aquí no cuál es mi interés yo no les voy a explicar qué es la inflación ni cómo se mueve la inflación no ese no es el punto lo que quiero poner instalar en su cabeza es lo siguiente ustedes o sus equipos han vivido una inflación ¿saben lo que es trabajar en un contexto de inflación? eso es lo que quiero discutir ¿cómo debemos enfrentar esto? ok y para ello he invitado a tres destacados profesionales uno es Ariel Baños de origen argentino que es académico y consultor de pricing y de hecho ha escrito innumerables libros sobre esto a su vez a un ejecutivo y profesional también chileno Felipe Walker que también su ámbito es el pricing pero él tiene una empresa de gaming en donde utiliza el juego para la enseñanza en las empresas y de hecho uno de sus juegos es de pricing y finalmente al profesor Ricardo Úbeda profesor también de nuestra escuela desde la mirada de un profesor del área financiera de cómo él ve las empresas manejándose desde el pricing pricing es uno de los dolores más importantes en las empresas imagínense hoy día pues bien luego vamos a entrar a lo que llamamos las industrias y quiero hablar de las industrias de cómo estas industrias están moviéndose y cómo estas se unen y nos van a afectar de una u otra manera sea que yo venda Coca-Cola o sea que yo venda camiones primero la industria de la energía fíjense alguien hubiera imaginado que Alemania estamos hablando de Alemania vuelve a utilizar carbón y esta no es una noticia esta es una noticia reciente la pueden googlear o si no fíjense cómo hoy día hay una urgencia urgencia de adelantar la fabricación de autos eléctricos si antes era el 2035 les aseguro que va a ser mucho antes entonces para comenzar eso ya tengo también el gusto de que nuestro decano Juan Carlos Llobet que creo que gran parte lo conoce él un destacado profesional del área y realmente fue siempre muy destacado en el tema porque fue ministro de energía y minería y entonces ahí destacó mucho con la iniciativa del hidrógeno verde y otras iniciativas por lo tanto quién mejor que él para hablarnos de incluso nuestro país de cómo esto se puede hacer a su vez he invitado a Eduardo Navarro Eduardo es presidente de las empresas COPEC y obviamente imagínense su mirada desde esta parte porque no solamente COPEC es energía digamos de petróleo sino que también otras empresas de extracción en nuestro país y también he invitado a Pablo Orozco Pablo Orozco es periodista y comunicador pero él ha trabajado en importantes áreas él fue director de comunicaciones de la presidencia de la república cuando Ricardo Lagos era presidente también fue gerente de comunicaciones de CODELCO y también gerente de comunicaciones de Antofagasta Minerals hoy día y él está en un proceso de trabajo de comunicación hacia los stakeholders de no solo Antofagasta Minerals que ha sido una mirada bastante innovadora sino que también del ámbito minero por lo tanto vamos a mirar la industria de la energía y la minería desde estos ojos luego el tema de la alimentación de hecho no lo digo yo miren el Economist esto fue una portada reciente ya esto fue en mayo miren si ustedes miran bien ustedes pueden ver la espiga lo que tienen la forma de la espiga la catástrofe de la alimentación estamos teniendo problemas de justamente grano piensa en Ucrania tenemos problemas de precios y escasez de fertilizantes sin fertilizantes ¿cómo hacemos? volvemos al salitre ¿qué hacemos? ¿ok? tenemos problemas de fabricación o de materias primas para la fabricación y no solamente dentro del producto en sí sino que también del plástico y otras cosas porque el petróleo y esto entonces todo eso junto está haciendo que uno tenga que repensar justamente el mundo de la alimentación y para ello he invitado primero a Horacio Caperano él trabaja en el MIT es chileno trabaja allá y él es el director ejecutivo de todos los external affairs aquí él es el nexo entre todos los investigadores del MIT con las empresas él tuvo una empresa de biotecnología en Estados Unidos y a su vez ha trabajado en el ámbito de la energía y también de la alimentación luego también he invitado a Rodrigo Cubillos director de marketing de Soprole yo creo que no tengo que explicarles lo importante de una industria como la de él y Gonzalo Jiménez él es psicólogo y además de la Universidad de Dolce Bañez y a su vez tiene títulos de magíster y posgrado en el MIT sobre innovación ha trabajado en la Universidad de Chicago en la Universidad del MIT y hoy día es consultor y ha trabajado gran parte en este último tiempo en todo lo que es la sostenibilidad del tema alimentario y las nuevas formas de alimentación desde los residuos por tanto vamos a tener miradas diversas de lo que esto significa de quienes están investigando de quien está en la industria y de quien está como consultor en todas las nuevas formas de alimentación y luego he invitado también a Simi García que también es un ex alumno nuestro del programa multinacional y aquí en realidad él es un emprendedor nato y en Guatemala porque él es de Guatemala ya él trabaja y de hecho es parte de un grupo un complejo azucarero uno de los más grandes de Guatemala por tanto estamos viendo que una cosa muy interesante que uno decía no es que dejemos nuestras matrices productivas de los commodities como el cobre el petróleo o qué sé yo el trigo o el azúcar y empecemos a generar valor pero ahora nos estamos dando cuenta que los commodities vuelven a subir muchísimo ¿por qué? por todos los problemas que estamos viviendo y luego tenemos el tema de la industria de consumo y para la industria de consumo he tomado una de las industrias más contaminantes actualmente y que mueve muchísimos millones de dólares que es la de la el vestuario y para ello he invitado primero a una destacada profesional argentina que hace clases en la universidad católica acá en Chile y además en la universidad de San Andrés directora del magíster de diseño y vestuario en la universidad católica y en la universidad de San Andrés y su mirada siempre ha sido sobre la sustentabilidad en el vestuario y por qué no también invitar a Claudio Drescher Claudio es un destacado profesional del área en Argentina es el presidente de la cámara industrial argentina de la indumentaria porque qué mejor que un país cercano porque podría traer Estados Unidos pero tenemos Argentina que ha desarrollado marca siempre lo han desarrollado y él ha trabajado y ha creado marcas como Carocore Vitamina y Jamin Chebar que imagino muchas de las mujeres conocen luego he invitado a Félix Lurs que dentro de su ámbito que es el tema del vestuario y todo lo que significa el tema infantil él es CEO de Colgram que es Coloki y también ya dejando el tema de vestuario ahora si vamos al consumo y una industria que me parece súper interesante de entender y ver cómo ellos solucionaron particularmente por ejemplo los problemas de logística que es el caso de Virutex que es una empresa chilena destacadísima en todo el tema de limpieza y va a estar Alfonso Aguirre que es su gerente de marketing corporativo a su vez de Alejandra Duratti que es la directora de marketing de la marca Virutex también he querido invitar a Nina Herrera que es ella la dueña y creadora de la marca Nina Herrera que es todo el tema de es una marca chilena que todavía fabrica algunas cosas en Chile y a su hijo Pablo Zavala quien es el gerente general ¿por qué los he querido invitar? porque aquí quiero mostrar cómo todos estos elementos que he ido mencionando hoy día los han afectado y cómo ellos están logrando salir adelante bajo esta lógica y finalmente cierro con la industria financiera la industria financiera la banca las monedas los medios de pago los seguros etcétera cómo eso va a afectar y por eso nuevamente recurro al profesor Roberto Bonifaz pero también invito a Andrés Echeverría un destacado profesional dentro del área justamente de los fondos de capital él es socio fundador de Frontal Trust y además fue gerente general de Vicecorpo y también a Cristian Rodríguez Cristian Rodríguez hoy día es el chairman of board de la FP Habitat y por qué lo he invitado porque creo que justamente la mirada de él de alguien que está dentro de uno de los temas que por lo menos en nuestro país está en discusión es entender no para entender qué es un fondo de pensión sino que es entender para dónde va esto para dónde se está viendo tanto en Chile como hacia afuera por tanto esto es la discusión que vamos a tener en cada una de estas sesiones y vamos a poder conversar discutir y poder llegar a conclusiones y finalmente decir bueno en este año estamos viviendo todo esto cómo lo vamos a enfrentar quizás algunos temas van a ser más importantes para uno quizás para otro pero creo que es deber de todos nosotros como ejecutivos insertos en un contexto entender todo esto así que los dejo invitados por lo menos para mí creo que son temas que son relevantes y ahora me gustaría pedirles si es que tienen alguna pregunta les doy la chance o que abran levanten la mano abran sus micrófonos o me manden la pregunta por el chat y yo se les respondo sin ningún problema a ver aquí tengo una Sebastián me pregunta ¿cuáles son las fechas de los temas relacionados a la industria de los alimentos? bueno las clases parten en noviembre así que te diría que el módulo de alimentos va te diría el penúltimo o antepenúltimo la fecha que ahora no la tengo en la mano pero si lo ves con la coordinadora con Yamile está ahí está en el sílabus así que ahí puedes ver la fecha por cada uno de los módulos ¿alguien más? me gustaría saber a ver aquí por supuesto Gloria esto se hace online todo el curso es online es todo online ok Gonzalo me gustaría también saber su opinión ¿les parece relevante? ¿sienten que hay algo que a ustedes les puede aportar? siempre es bueno escucharlos a ustedes ¿Gloria? hola hola Gloria a mí me pareció súper interesante me pareció además un contenido como súper completo tanto yo no soy full marketing pero en este momento soy responsable del tema de sostenibilidad en la empresa en la que estoy y me pareció como una visión que consolida muchas cosas entonces la verdad me pareció demasiado interesante todo el programa y la gente que has conseguido para que esté espectacular realmente espectacular pues como todas las personas que van a participar profesores profesores empresarios de todo entonces increíble me encantó muchas gracias que bueno Gloria te agradezco mucho tus palabras y ese es el espíritu de efectivamente entregarles lo mejor a ustedes y que esto les sirva para estarse constantemente renovando y planteando y como tú también planteas yo traté de hacerlo de una manera de pensar que el programa es marketing pero de una manera amplia porque para mí el marketing es parte de un contexto no es no vive solo entonces por eso esto es abierto a cualquier profesional de áreas que le interese en estos tópicos así que de nuevo muchas gracias por tus palabras Gloria Rodrigo a ver Rodrigo me dice creo que se tocan todos los temas y los speakers el negocio alrededor del deporte ah que buen punto Rodrigo muchas gracias si de hecho lo tengo en carpeta si 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 de hecho lo tengo en carpeta y ya les puedo dar un adelanto no debería pero ya que ustedes han estado aquí yo ya estoy trabajando en la versión del 2023 y uno de los tópicos para que lo empiecen a ver es que el futuro se viene en África así que uno de los temas va a ser África y de todas maneras Rodrigo el deporte con todo el tema del e-sport todo el consumo y todo eso totalmente así que es un tema ok alguien más que tenga algún comentario alguna duda yo no perdón que por ahí sería bueno aclarar que como preguntaron por cuándo era el módulo de alimentos y eso por ahí es bueno aclarar que es un curso corto de alta dirección y que el programa se hace completo no es por sesión o sea no es que se puede asistir a una sesión y a otra no es como un curso que se asiste de principio a fin yo ahí puse las fechas en el chat del programa perfecto muchas gracias ok aquí Ignacio me dice me parece muy interesante el programa espero poder concretar mi participación felicitaciones perfecto Ignacio Sebastián muchísimas gracias por la aclaración perfecto bueno si no hay más preguntas o comentarios les agradezco de nuevo su tiempo que tengan una buena noche y bueno y los espero espero que nos veamos muy pronto hasta pronto